Siempre ocurren cosas alocadas. Sí, ¿y ahora qué pasó? Pero esta, esta foto que recorre el mundo es la de este señor con el abuelo en brazos. No, pero es un chiste. No, no. Traje a mi abuelo Valentín, dijo, lo saqué del nicho todo el tiempo que jugó Racing. No, no, chicos, esto no puede ser verdad. Según él, la calavera es la de su abuelo. Estoy hablando de Gabriel Aranda, que incluso ayer dio notas y que esta imagen recorre el mundo, la imagen de la calavera. Su abuelo Valentín dice que es él y que la sacó cada vez que jugó Racing. Es increíble, ¿no? Increíble, realmente. Dice que ya había mostrado la calavera en el banderazo y en otros lugares. Esta es la pernita que dejó el triunfo de la academia. Bueno, debe ser simbólico, porque nadie puede sacar la calavera de un cuerpo, digo, decisión de autorización judicial, no se puede. Yo quiero creer que sí. Yo quiero creer que sí. Así que bueno, es simbólico. Nos encanta igual la idea, ¿no?, de este señor. Sí, 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 sí. De una manera de compartir con su abuela, que de ser tan fanático, seguramente fue tan fanático como él. ¡Gracias! ¡Gracias!